Bueno, ¿qué tal? Soy Leonardo García, trabajo en la Estación Experimental de INTA San Pedro, en el área de producción de plantas cítricas en ambiente protegido. Bueno, queremos invitarlos este día miércoles a partir de 8.30 horas, que vamos a hacer una capacitación de lo que es este nuevo sistema de producción en ambiente protegido. Junto a gente de la Estación Experimental de Bella Vista Corrientes, el ingeniero Víctor Beltrán, vendrá para compartir también parte de su experiencia en esta modalidad de producción. La modalidad implica producir plantas en este ambiente, que es un invernadero con techo impermeable al agua, con aberturas con mallas antiáfidos que ingresen insectos y siempre utilizando material certificado en su sanidad y su variedad. Esto se suma a lo que es la campaña de prevención de HLV, que HLV es una enfermedad, es una bacteria que mata a los cítricos y hasta el momento no tiene cura. Una de las medidas de prevenir su rápida dispersión si ingresa la enfermedad al país es utilizar material producido en este ambiente, en un ambiente protegido. Bueno, queremos invitarlos para este día miércoles nuevamente en lo que vamos a tratar temas desde la semilla y su conservación y el manejo de la planta en las diferentes etapas, la etapa de porto incierto y la etapa de planta térmica. Bueno.